Exitosa Deporte, siempre arriba, canal 97 de Cable Onda, en vivo y directo desde el hipódromo, Presidente Ramón se dio la partida lenta para Crismi, pero se recupera por dentro en el medio, demostrando velocidad, tenemos rápidamente al ejemplar atrevida de la miel, Crismi por dentro, sale a retarla, en el tercer puesto tenemos accionando por el medio al ejemplar al first side, afuera está corriendo Brave Mission, más atrás está moviéndose Hicksia, cuando van buscando los 700, la puntada está defendiendo, atrevida de la miel, Crismi segundo adentro, en el tercer puesto a first side, en el cuarto lugar tenemos accionando al ejemplar Brave Mission, Crismi dominando, cuando gira en la última curva pone un cuerpo en el segundo puesto a first side afuera, abriéndose algo a Brave Mission y ya está en la rica decisiva, Crismi mantiene el comando foliendo vuelo, tiene dos cuerpos y medio, segundo avanza por dentro, allí se está presentando Amparo Arrebato por el medio con a first side y en la parte interior Manny Golden Bodes, la punta la busca Manny Golden Bodes, a first side afuera pasando a first side, dominando a Manny Golden Bodes en la parte central, se presenta ahí Hicksia tarde, ganó a first side, segundo Manny Golden Bodes, Hicksia ahí, con Amparo Arrebato, Brisbane, después se está arribando el ejemplar Brave Mission con atrevida de la miel.